Bueno, bueno, lo primero, pues cómo no, darte ese saludo de un servidor, Michael Daculer, y un agradecimiento muy grande al canal Rock'n'Bass por prestármelo para poder emitir en directo. Y lo dicho, aquí estaremos durante una hora, hora y pico, dándole el poqui a las cantaditas. Y nada, cualquier cosita, desde el chat me escribís que yo os iré leyendo en la medida de lo que pueda. Un saludo y comenzamos. Un saludo y comenzamos. Un saludo y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. , y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!